Esta transmisión en vivo como todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 desde casa con Vir y en este desde casa tan esperado porque recordemos que la semana pasada tuvimos un problemita de conexión de internet con un temporal que se había dado en lo de Daniel Cardoso ahí en la zona donde vivía él, mucha gente que se conectó y le dice si yo vivo acá a un par de kilómetros y pasó lo mismo así que bueno hoy vamos a tener la tan ansiada comunicación con Daniel Cardoso artista de la movida tropical, la voz de la movida tropical muy cercana a Corrientes bueno y es un chaqueño pero adoptado desde el corazón por los correntinos así que para nosotros es un placer conversar con él así que vieron que hoy me pinté los labios también, que no es como mucho mi estilo pero el otro día a la noche hicimos un vivo con Nasa Gold y le habíamos puesto onda de sábado y dije no bueno, si hoy vamos a bailar con Daniel Cardoso también tengo que tener un poco de onda de baile vamos a conocer un poco lo que ya sabemos de parte de la carrera de él compartir una charla y la compatibilidad entre la familia, la vida personal y la carrera artística tan exitosa que ha tenido Daniel Cardoso dentro de la movida tropical nacional e internacional representándonos con esa voz que lo caracteriza y con temas que realmente han hecho historia que siguen haciendo historia porque es una carrera que continúa así que vamos a poder charlar un poco sobre todo esto con él la gente que se va conectando, cuéntenos desde dónde nos están viendo buen día, Elisa Ramírez que genera el presente Loreley también dice acá estoy Elena, ¿qué tal Elena? ¿cómo estás? Brian Producciones se unió para poder vernos Edu también está allí, está Bebo Morales gracias Fernando por estar conectado Juan que nos manda unas manitos gracias por estar allí buen día Virginia dice Acuña María Cecilia que está siempre acompañándonos en los vivos desde Saladas Corrientes dice presente Brian y allí está Gaby hola Miriam, buen día ya está con nosotros el señor Daniel Cardoso qué placer, qué honor voy a continuar leyendo de dónde nos están viendo para esperar a la gente y en un ratito le damos la bienvenida a nuestro protagonista de esta mañana que ya está conectado yo estoy en una clase virtual de la FAPU dice Martín, ¿cómo sería que estás en la clase virtual? y también estás conectado para verlo a Daniel Cardoso estás con las dos cosas bueno, te vamos a permitir porque es Daniel Cardoso vamos a ver si puedes recuperar esa clase virtual buen día Virginia desde Curzuco a ti ya está lloviendo dice Claudio, la sucursal del cielo bueno, acá está gris, así que tal vez medio que se debe estar viniendo para acá Bebo Romero dice buen día Virgi, que tengas un hermoso día todos los días te veo, sos mi amor platónico besos desde Burucuyá la tierra del auténtico chamamé nos decía Bebo, gracias, gracias Bebo Pablo, buen día en directo desde la página de Daniel Cardoso La Voz América también allí van a estar transmitiendo genial Pablo, buen día esperando para ver a mi amigo de parte de Manza y Gio desde Florencio Varela qué lindo que estén allí para verlo hola Virginia buen comienzo de semana gracias a todos saludos a Daniel ya lo dice María Cecilia muy bueno los videos de IG qué bueno que les guste está nublado y por llover al video de IG de ese que estaba bailando el sábado ¿a dónde está nublado y por llover? en Reconquista Santa Fe que tengan un excelente día preciosa vir saludos desde Feliciano entre ríos llueve en Feliciano se está viniendo viene de sur a norte entonces buen día saludos Mario Dolores allí está nuestra productora que dice desde casa con Vir vamos a fijar ese comentario y ahora sí gracias a todos por estar voy a convocar a nuestro invitado de esta mañana a buscar internet a ver si logramos conectar el día jueves de la semana pasada nos habíamos comprometido para poder hacer este vivo y él estuvo presente desde temprano conectado desde su casa y llegado el momento no pudimos hacer la transmisión pero nos saludó por videollamada y es realmente un grande con todas las letras por la humildad por el talento la generosidad así que para nosotros es un placer tenerlo señor Daniel Cardoso ¿cómo estás? buen día buen día Virginia ¿cómo estás? un saludo a toda la audiencia un cariño grande a todos estamos acá mateando tranquilos esperando el momento de salir el aire con vos claro que sí Dani contanos ¿dónde estás pasando? ¿cómo estás pasando esta cuarentena? estoy acá en Buenos Aires en casa en el campo y bueno gracias a Dios aprovechando también a descansar un poco el tema de la cuarentena a mí en lo personal me vino muy bien porque si el médico me había entendido que justamente parara un tiempo gracias a Dios a mí en lo personal me sentó muy bien en la cuarentena es que estamos hablando casi de 30 años de no parar en los escenarios pequeños grandes haciendo un teatro o haciendo 10 boliches por noche una vida te digo sacrificada Dani muy agitada muy agitada y la verdad que como te dije recién pude en todo este tiempo que hace ya 40 y pico días que estamos en cuarentena en los personales que estaba en cuarentena me agarró la cuarentena ahí en Corrientes y ahí me el primer fin de semana que antes que dicten la cuarentena yo estaba tocando ahí tenía que tocar en Corrientes y en Formosa y bueno el día viernes en Formosa después falleció el primer infectado en el Chaco en existencia un doctor ahí de la universidad un maestro un profesor fue el primero en Chaco que había muerto de coronavirus y bueno ahí se suspendió la gira y no había que retornar para a cualquier lugar si no bueno me hubiese agarrado por allá por el norte ¿no? Claro o sea que estaba estaba justo por acá bueno naciste en Campo Largo Chaco y sos un chaqueño adoptado por los correntinos que no es sencillo porque viste tenemos como una rivalidad ahí sí 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 pero la verdad que yo estoy adoptado ahí en Corrientes y la verdad que le agradezco le agradezco a todo el público a toda la gente del Chaco obviamente ni hablar en mi provincia también el público correntino me abrió los brazos desde un primer momento y me adoptó como un hijo así que yo de verdad muy muy contento contento y agradecido a todo el pueblo correntino me han dado me han dado muchas cosas lindas como Valentina que es mi hija también que tengo ahí en Corrientes le mando un beso gigante a Nadia también y bueno me han regalado cosas como esa ¿no? la vida y el pueblo correntino también qué hermoso en el 93 tengo en la agendita notado que nacían los charros que estabas presentándote y dan haciendo como un antes y un después fuiste una de las 8, 9, 10 bandas que hicieron que la movida tropical salga incluso de las bailantas vaya a cumpleaños casamientos hasta la mesa de Mirta Legrán llegue a Viña del Mar y haga ese quiebre de la movida tropical de la mano de una sociedad completa digamos que no tenga clase social que no que no haya un escenario definido para que nos guste la cumple para que podamos divertirnos ¿cómo fueron esos inicios y si los viviste de manera difícil esto de encajar con los dos mundos? y bueno la verdad que fue para mí fue algo nuevo yo arranqué ya de grande de los 27 años en el año 93 y bueno sin pensar que esto iba a suceder los planes de Dios a veces no son nuestros planes entonces nunca me imaginé los millones de discos que estamos al día de hoy digitalmente vendiendo de poder llegar a otro social siendo que la urana que toda la vida vendía en la calle vendiendo verduras también en el camión con mi viejo uno no puede yo creo que hasta el día de hoy no tengo la dimensión donde llegué y le doy gracias a Dios también por eso no haberme la creído ni nada pero de verdad me resultó muy fácil a mí inaugurar con el público de clase baja media y alta porque en todos lados me han recibido muy bien y llegar a donde llegué viña del mar estar con Maradona tocar para él tocar para Messi tocar para de hecho le quiero mandar un cariño grande al presidente de AFA a mi amigo Chiquitapia que está prendido ahí al Instagram a Mati que es uno de sus hijos que fue papá también le mandó un cariño grande a Mati a toda la familia porque ellos son gente muy amiga mía también ¿no es cierto? pero nada contento la verdad yo como te dije recién soy un admirante de esto y mucha gente me dice que la vida está muy dimensional desde donde puedo llegar y bueno por eso también le doy gracias a Dios me interesa a mí tomar dimensión solamente me interesa entregarle al público con mis canciones y darle al alma nada más qué hermoso cuando decimos tus canciones yo tengo un par que son mis favoritas pero Amores como el Nuestro creo que es la canción de la Argentina de alguna forma vos ¿cómo sentiste? ¿sentís eso de que hay una diferenciación con ese tema? la gente te lo pide lo cantás todas las veces que te lo pedimos es que sabés que no lo puedo dejar cantar tengo una anécdota te la voy a contar te la voy a resumir dale teníamos una cantidad de shows acá en Buenos Aires una cantidad de 10 11 shows esa noche y bueno fui a tocar a la sede de Racing y como tocamos rápido para poder cumplir con todos los shows porque 20 minutos y me fui y no me di cuenta me revolvió una señora mayor me revolvió con una sandalia y me pegó medio para acá atrás en la nuca en la cabeza cuando me dijo y me volví me volví enojado porque me tiró con una sandalia señora porque no cantaste Amores como el Nuestro vamos a cantar Amores como el Nuestro le dije a toda la banda la gente se mataba de rinza o sea si no canto esa canción tengo miedo de que me tiren con una sandalia o un zapato o algo entonces tengo que cantar sentó precedente la señora sentó precedente no soy en este caso como mi amigo mi hermano Daniel Agostini que le molesta que le pidan la ventanita loco pero tenemos que cantarla no queda otra la gente se apropió hay canciones que ya no son del artista que son de la gente en algún punto y que las sentimos nuestras y por eso uno hace referencia las pide vos te acordás como se inició yo no conozco mucho sobre la canción la escribiste vos como la compusieron de donde llegó Amores como el Nuestro como llegó a tus manos Amores como el Nuestro es una letra de Jerry Rivera un cantante salseo puertorriqueño que bueno un día lo encontramos como con Claudio Juárez Darío Flocar y toda la banda de Los Charros solíamos vilar videos de cables de canales mexicanos en VHS nos sentábamos y buscábamos temas y bueno me dio un VHS a mí y yo me lo ponía en mi casa en la en la videograbadora y encontré ese tema que bueno que Jerry Rivera llenaba estadios sacaban gente descompuesta chicas descompuestas porque es un muchacho muy bien un muchacho mayor igual que yo pero bueno llenaba los estrellos y sacaban en ambulancias a todas las chicas descompuestas un juror una cosa de otra y voy y les llevo el sistema a los chicos pero no les muestro el VHS se lo llevo y se lo empiezo a cantar y como venimos con Como la Flor nosotros nuestro primer disco nos ayudó a romper todas las barreras también pero el segundo disco que es como que le dimos la pera al público y lo bloqueamos ¿no es cierto? o sea me encantó y los chicos no lo querían hacer el tema es una anécdota no 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 y me dice el tecladista Darío porque yo ya me veía no como Jerry Rivera pero me veía que era un tema que se dio el corazón que podía llegar a resultar acá claro se lo sentía se lo sentía se lo sentía ¿cómo? yo ya lo presentía claro sí que funcionaba que llegaba el tema claro y el tecladista enojado me dice Darío porque era una banda de locos la verdad que le mando un cariño grande a todos me dice ¿cómo hago la introducción? y le digo así así listo así listo y ahí nació Morecomonet una cosa y bueno y me vendimos 7 o 8 millones entre disco de vinilo y ya salía el cindillo en ese año o sea hasta el día de hoy se sigue vendiendo digitalmente y bueno eso fue la llave que me abrió la puerta de todo el mundo porque de hecho ¿y que para nosotras para mucha gente que lo sigue escuchando? para nosotros es tuya digamos de los charmos más allá que en general ustedes dieron le hicieron su versión de la letra todo para nosotros es tuya amor como el nuestro es de Daniel pero me quedé con esto pensando que decías vinilo ya salía el CD bueno cuando vos lo escuchaste que estaba en el VHS y hoy en día en plataformas digitales donde estás haciendo también una muy buena movida ¿cómo lograste trascender y adaptarte? porque son épocas distintas y como decimos siempre llegar permanecer y ahora le vamos a sumar adaptarse sí sí la verdad que a mí me cuesta un montón me estás ayudando te cuento te cuento también una cosa muy linda que me ha pasado el año pasado cuando vine de Europa volví de Europa y tendría que haberme quedado descansando los 15 días que me contaban para el teatro que tenía que ser el astral y bueno no me salió a trabajar llegué un lunes y el fin de semana estuve trabajando con 8 o 10 bailes y eso hizo que me agarre un pre-infarto el día del teatro pero te quiero contar antes de todo eso yo conocí a una persona en una fiesta privada que la hicieron a propósito para que yo conociera a esa persona esta persona es un ángel que envió a Dios para renovar mi carrera para renovar mi digamos mi a nivel artista mundial se llama Héctor Villalobos estuvo ahí en Corrientes en Chaco en Formosa con Marco Antonio Suiz que es el ex representante Marco íntimo amigo de Marco y él tiene una compañía digital que se llama Tango Latina de México y Estados Unidos a nivel mundial entonces este hombre inventó una fiesta privada para conocerme a mí y poder hacerme una propuesta de trabajo con el cual obviamente firmé contrato ciegamente porque es el encargado de mi carrera hoy por hoy por eso te dije y por eso como Estados Unidos y Europa porque estuviste en España y no fuiste de vacaciones estuviste tocando en España también estuve en España no pude llegar a Italia a Francia por el hecho de que cuando llegué a España los empresarios no pensaron de que yo de que este empresario que me llevaba realmente yo iba a ir entonces el empresario me recibe en el aeropuerto de Barajas en Madrid firmándome siendo un vivo para todo el país en Paraguay porque este empresario es paraguayo y ahí se dieron cuenta todos los empresarios que yo estaba ahí con la banda y ahí o sea en España a mí me comprado un mes de show hasta tocando los días de semana y no pude cumplir con Portugal con Suiza con Francia y con Italia que ha quedado pendiente pero no sé si lo voy a poder hacer por el tema de la pandemia pero si se puede tendríamos que llegar hay un Tomás que está conectado que desde España le hice un gusto poder haber bailado con tu música en España un cariño grande a Tomás pero bueno te cuento todas estas cosas así rápido porque es algo lindo que me ha pasado en la vida el tema de Héctor Villalobo como te dije se están cargando de mi carrera ahora hoy por hoy estoy tranquilo ellos me están ayudando desde Estados Unidos y México y me dijeron me quedé muy tranquilo con el tema de la pandemia estoy cobrando mis cosas de estar así que la verdad que estoy muy contento y muy tranquilo y agradecido de que cuando el talento está cuando la magia existe pueden darse las conexiones y las aperturas de puertas caminos puentes para expandirse para trascender para llegar y creo que bueno tenés el talento y tenés también este don cuando uno dice esa bendición de Dios que te lo ganaste por como uno transita la vida después esas cosas regresan y cuando decís hace 30 años de carrera pensamos más sí mucho más porque ahora estás iniciando un nuevo camino sí, sí la verdad que me siento con nuevas fuerzas por eso te vuelvo a repetir sobre la cuarentena que a mí en lo personal me vino bien porque estoy descansando disfrutando de mi familia disfrutando de mis hijos los más chicos que quizás por tanto viaje no podía estar con ellos hoy por hoy jugamos a las cartas salimos a terminar acá en el campo andamos a caballo la verdad que agradecido agradecido también me pongo en el lugar de toda aquella gente que hoy por hoy está sufriendo en nuestro país también me pongo en el lugar de ellos y trato lo posible siempre de acompañar dar una mano ayudar a la gente que más lo necesita como lo dice siempre y bueno pero quiero que sepan de que a mí en lo personal esta pandemia me vino muy bien esta pandemia no perdón esta cuarentena pandemia por Dios el momento el momento de parar yo creo que a mí me pasa y lo comparto con vos porque porque nosotros trabajamos mucho fuera de casa y estamos como a la corrida y dicen ay que bien pero vos estás ahí de fiesta no si bueno pero la gente está de fiesta y uno está trabajando y se proyecta para trabajar y está en una situación diferente en la misma fiesta pero trabajando y cuando podemos quedarnos en casa y ver una película algo que para la gente capaz que es normal verse todos los sábados la noche en la tele dormir el domingo sin despertador y esas cosas que nosotros entonces te entiendo y tienes que poder verse desde ese lado desde que bueno nos tocó parar obligatoriamente y le buscamos el lado positivo totalmente totalmente es eso de eso se trata justamente porque bueno como vos dijiste recién andamos muy muy acelerados muy a las corridas y bueno también o sea es la carrera que elegimos es nuestro trabajo yo no me quedo para nada el tema claro el tema es justamente cuando ya empezamos a transitar una edad como la que yo tengo 53 años ya empiezan quizás ya no son pibes y ya empiezan de repente los problemas de salud quizás ¿me entendés? entonces tu médico te dice mirá esto es todo el ciclo vos estás sano seguís jugando al fútbol seguís jugando al pádel de la sede lo que vos quieras pero tenés que tomarte un mes o dos meses de estar tranquilo porque si no te vas a volver loco te vas a hacer un ataque de corazón comparate totalmente necesario totalmente necesario por eso te digo yo vuelvo a repetir en lo personal a mí la cuarentena me ayudó mucho bueno los escenarios son diversos dijimos Estados Unidos España bueno Viña del Mar en su momento con el mayor de los éxitos con el conjunto hoy en día las fiestas privadas y los festivales ¿hay algo que te guste más hacer que otras cosas? y no me encanta me encanta me encanta subir al escenario me encanta subir al escenario y expresarme ya sea en una fiesta privada para 50 personas 100 personas en una parrilla tocar para 200 personas ir a un lugar y de repente hay un problema que toque el otro y hay un baile y hay 20 personas 10 personas toco y una porque vivo me encanta pisar el escenario y así como toco para 10 personas toco para 10.000 15.000 en el estadio la verdad que me encanta yo amo mi profesión y la disfruto la disfrutar todo claro que sí y cuando estás en casa Dani ¿hay algo que como amo de casa te gusta hacer? sos de cocinar te gusta te gusta planchar ¿hay cosas de la casa que te gusta hacer o no? me pongo con loco porque la gente que me está me está viendo a través de vivo sabe que soy pésimo cocinando no sé cocinar como chico a mis nenes les digo bueno hoy cocino papá les voy a hacer patio pancho bueno yo soy igual vivo a pancho vivo a pancho por eso te digo yo les digo quieren que yo cocine o cocine a la abuela nada tomatela que cocine a la abuela me dice porque le hace guiso hace todo un poco la verdad que me mato de risa pero bueno mis hijos saben que yo no sé cocinar y trato de desmendar eso por otro lado les digo vamos a McDonald's un buen número de delivery siempre hay hay que tener un buen delivery cuando quieren que cocine yo llamo delivery olvídate estamos en la misma estamos en la misma películas o series ¿qué preferís? películas 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 me encanta mirar ahora que estoy disfrutando todo esto Netflix lo estoy gastando a morir finito quedó Netflix ¿y de las películas sos de las de acción o vas por el drama las historias documentales o sos romántico? ¿qué ves? soy romántico soy romántico como siempre pero también me gustan obviamente las de acción la de me gustan mucho las de los romanos de Kung Fu también de artes marciales de guerra pero me inclino siempre por la vida de lo romántico me encantó Daniel Cardoso también en las películas un romántico estamos haciendo como un detrás de escena para conocer algo más que en el escenario y si tenés que elegir entre té o café o mate ¿cuál elegís? mate mate siempre siempre presente el matecito por todos lados y a la hora del chinchín vas por la cerveza el ferneu o el vino no la gente que me conoce sabe vino tinto natural natural sodita no así no no porque me enseñaron justamente que se disfruta el vino tinto natural pero bueno y comida preferida ¿qué le pedís a tu mamá que la tenés con vos ahí para hacer la cuarentena? ¿cuál es la comida preferida? guiso 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 carrero como en el Chaco antes de ir a claro cuando volvíamos de cosechar a la tarde siempre comíamos íbamos corriendo a la carnicería nosotros más chicos comprábamos pulpa un kilo medio o tres cuartos lo que se podía en aquel entonces y le metían guiso con carne venuda le decía yo me voy a meter y bueno arriba le ponía dos platos tres siempre fui y yo iba a comer los recuerdos de tu infancia en el Chaco felices así trabajando codo a codo la familia totalmente sí nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana tomábamos lo más rico que había yo le cuento a mis hijos siempre era el mate cocido con las galletas de una semana las galletas de una semana bien crocante mojada ahí mojábamos la taza eso era la mía era caviar caviar y después bueno cuando volvíamos de cosechar a la noche era correr a la carnicería como te dije recién a comprar la pulpa carne venuda le decía yo y le metíamos dos platos bien calientes de guiso carrero y más más a dormir o sea que la felicidad era tal esa como ahora que estás con tu mamá tus hijos en el campo en una situación distinta pero pasa por uno como vive la felicidad exactamente yo lo vivo de esa manera yo disfruto todo lo que lo que Dios me regaló lo que el público me dio ustedes la gente de los medios lo veo reflejado en mí se lo doy a mis hijos se lo doy a mis hijos de que ellos no sufran por nada ni ni les falte nada ¿no es cierto? así que también a eso me encanta bueno tenés tenés dos de tus hijos acompañándote también ¿no? tenés dos de tus hijos acompañándote en la banda claro está Puchi está está Puchi que bueno él ahora formó su banda Puchi Cardoso y está Alexi que también tiene su banda la Winner Band pero me acompañan siempre porque digamos siempre uno hace sonido Puchi a veces no hace sonido siempre están conmigo siempre están con tu voz que hermoso eso fue una elección para ellos ¿cómo lo sentiste vos? desde chiquito le gustaba la música estaban en el escenario cerca tuyo iban a los recitales ¿cómo se dio esa posición? vos fijate que acá cantan todos desde mi hijo mayor que es profesor de educación física y aprendió a jugar la pelota porque no le gustaba aprendió a jugar al fútbol ahora de grande a los pico de años para dar una prueba para recibirse de profesor de educación física hasta él canta él canta y cantan todos hasta el tiempo más chico cantan todos pero o sea yo les digo que estudien y que el día de mañana elijan lo que quieren ser ellos ¿entendés? acá me acompañó Puchi Puchi y a Alexis me han acompañado en esto Ezequiel mi hijo Ezequiel quiero mandar un beso grande él me maneja en Instagram también junto con Joe mi community manager que me puse la gente de Tango Latin de Estados Unidos de México a Ezequiel jugó al fútbol en Bolivia en primera división le mando un cariño bien de ahí él está en cuarentena ahora ya en Bolivia estaba justamente goleador del campeonato y bueno lamentablemente lo agarró la cuarentena pero ojalá que vuelva pronto el fútbol allá en Bolivia para que pueda seguir mi hijo haciendo goles allá le mando un beso grande qué bueno qué genio lo vamos a googlear así conocemos un poco más Ezequiel Cardoso está él Ezequiel Cardoso Ezequiel Cardoso es uno de la región y un argentino que está por el mundo jugando al fútbol y es buenísimo pasa que por eso son tantos que uno va perdiendo la línea pero ahora que tenemos el dato lo vamos a contactar para poder charlar con él también bueno ningún problema está contento ahí está mirando genial Dani qué te parece si le regalamos algún estribillo a la gente sé que es complicado a la mañana estamos a capela estamos descansando vos tenés ganas de regalarnos un estribillo a ver voy a cantar esta canción que cantamos que cantamos siempre con Puchi te presuno porque el verdadero amor nunca serví porque es un gran orgullo ser tu hombre estoy nervioso y me siento poderoso como ningún otro humano cada vez que yo te tomo de la mano te presunto porque eres para mí toda una reina el saber que tú me quieres y deseas bueno un pedacito un pedacito qué lindo me encanta me encanta me encantó Dani y creo que es una de las versiones que también la estuve viendo en tu Instagram que estuve stalkeando le cuento a la gente que hay fragmentos de algunos recitales que están re lindos para recordar y que algunos son tan corrientes en las fiestas nacionales de la Alcanza Loreto que en tus redes reflejas mucho nuestra provincia Sí, sí la verdad que sí porque me encanta me encanta amo corriente como amo mi provincia de Chaco como amo todo mi país pero corriente tiene payé como dicen ustedes así que me tienen agarrado ahí en corriente Es un brujo te embrujamos te embrujamos Dani felicitarte por esta por esta nueva carrera que estás emprendiendo a nivel internacional por ese paso que tuviste en Estados Unidos en México pensar en España y lo que se vendrá porque bueno ya vemos todo ese horizonte por el que estás yendo orgulloso de que seas nuestro de la región del litoral argentino y que no pierdas la humildad y eso que te acerca tanto a la gente porque desde la semana pasada todos los mensajes son en ese en ese camino de lo que sos de los momentos que compartiste de la foto que te sacaste de la sonrisa que tenés todo el mundo habla de la calidez de personas y creo que que eso es lo más importante así que más que agradecerte por este contacto que tuvimos gracias Bill de verdad un cariño grande a toda la gente y bueno acá estamos para lo que necesiten lo saben te vamos a seguir en las redes en el canal de YouTube para bajarnos las canciones y estar muy atento a todo lo que estás haciendo en redes desde casa ya van a tener por ahora tengo el Instagram y tengo el Facebook pero ya en estos días sale la página oficial de Daniel Cardoso o sea el canal de YouTube oficial de Daniel Cardoso y todo eso ya van a tener novedades síganme por Instagram y por Facebook desde el Instagram nos enteramos de todo dale dale Bill gracias buenísimo que la pases bien dentro de lo que se puede con la familia cuidarse y quedarse en casa te mando un beso te quiero mucho un beso grande pasaba el genio de Daniel Cardoso maestro para nosotros la voz el talento el reconocimiento bueno todo esto que podía decirle a él y ustedes nos estábamos leyendo recién le va a quedar a Dani todo esto lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube saben que pueden buscarme como Virginia Costa en el canal de YouTube y ahí subimos todas las notas y van a ver volver a ver y compartir esta charla con el Dani Cardoso nosotros vamos a una pequeña tanda cortita y volvemos jugando al Carrera de Mente que ya tengo las cartas acá listas para poder jugar con ustedes ya venimos